Y vuelve al mar rebelde ¿Qué daría por amar de nuevo otra vez? ¿Qué daría por que estés de nuevo junto a mí? ¿Qué daría por que me ames solamente a mí? ¿Qué daría por volver a ser muy feliz? Quizás son ilusiones de amor No sé, son ilusiones de amor ¿Será que estás pensando en mí? Tal vez son ilusiones de amor O quizás estoy soñando Quizás volverás Quizás regresarás Yo no sé, creo que son Ilusiones de amor Al mar rebelde ¿Qué daría por amar de nuevo otra vez? ¿Qué daría por que estés de nuevo junto a mí? ¿Qué daría por que me ames solamente a mí? ¿Qué daría por volver a ser muy feliz? Quizás son ilusiones de amor No sé, son ilusiones de amor ¿Será que estás pensando en mí? Tal vez son ilusiones de amor O quizás estoy soñando Quizás son ilusiones de amor No sé, son ilusiones de amor ¿Será que estás pensando en mí? Tal vez son ilusiones de amor O quizás estoy soñando ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! Gracias por ver el video